¡Apérez, apérez! ¡Apérez, apérez! ¡Apérez, apérez! ¡Apérez, apérez! ¡Opa, es que va a sonar una clave! Es que comentar con ustedes noticias significativas en todos los órdenes. Hay una que a nosotros nos impresiona muchísimo y es que los científicos abrieron la tumba de Jesús y se encontraron algunas partes de la tumba de Jesús intactas, intactas. La tumba de Jesús donde reposaron, reposó el cuerpo de Jesús durante tres días antes de su resurrección gloriosa y por supuesto antes de su ascensión a los cielos otra vez. La tumba de Jesús fue abierta por científicos con la participación de las iglesias interesadas en mantener este gigantesco patrimonio de la humanidad. La tumba de Jesús. Bueno, queridos amigos, noticias mucho menos gratas. La ciudad de Buenaventura, el puerto principal que Colombia tiene sobre el Pacífico y el puerto más importante de mayor movimiento de Colombia, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Buenaventura ahora está entre la violencia y el narcotráfico. Esa es la noticia que llega. Para mí es en medio del narcotráfico está Buenaventura y el narcotráfico trae necesariamente violencia. Qué horror es el narcotráfico. Y no se lo enfrenta. Y ahora sí que menos se lo está enfrentando cuando hay un alto grado de permisividad del gobierno de Gustavo Petro con el narcotráfico y los narcotraficantes. No sabemos que haya ninguna protesta formal de los Estados Unidos, pero no demorará en llegar. No demorará en llegar. Porque esas facilidades extremas para el narcotráfico es más cocaína, más marihuana también. Y esa cocaína y esa marihuana llega a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos se convierte cuántas veces en la tumba de tantas aspiraciones de jóvenes que quisieron ser mejores y se encuentran absorbidos por estas sustancias. Pero no solamente eso, sino que viene el fenómeno de la sobredosis que es lo que más impacta. Porque las muertes relativas que son las que se producen con el uso de estos alucinógenos, esas pueden pasar desapercibidas. Pero la muerte total, cuando hay que llevar a la persona al cementerio, esa se dibuja claramente en el horizonte. Y las sobredosis están a la orden del día. Y están a la orden del día y han crecido inmensamente con la llegada del fentanilo. El fentanilo que lo están metiendo en grandes cantidades al mercado norteamericano. y muchas veces mezclado con cocaína, mezclado con marihuana, produciendo efectos sencillamente catastróficos en quien los consume. Y el fentanilo mata, mata, es mucho más eficaz para matar que la cocaína. El fentanilo que muchas veces también se presenta o se da en presentaciones mezcladas de cocaína y de fentanilo. Háganos el favor ustedes. El fentanilo parece ser que sus componentes vienen desde la China, llegan a México, en México toman esos componentes y los convierten en una pastilla y esa pastilla, esa píldora es la que se le ofrece a los jóvenes que quedan viviendo esa alegría ilusoria supuesta, ese bienestar imaginario que es flor de un día para que después venga la tragedia porque la gente detrás de esos paraísos que son artificiales por eso lo llaman los paraísos artificiales hace cualquier cosa y cualquier cosa es probar estas sustancias que los esclavizan la droga y el fentanilo la cocaína la marihuana son esclavos aquí en la historia se hablaba de quienes tenían esclavos y los tenían con azotes ahora hay unos esclavos a los que no hay que dar azotes simplemente hay que darles pepas de droga y en este caso de fentanilo pura o mezclada con otras drogas como la cocaína como la marihuana creando una situación de orden público y una situación de sanidad incontrolable incontrolable pero bueno queridos amigos es lo que sucede hay un video que circula por ahí que yo no fui capaz de ver su totalidad y no lo quiero ver definitivamente que es el video que muestra a dos hombres en moto atacando dos niños pero sobre todo a uno que es el que recibe directamente el impacto y a quien le roban las cositas que tenían a la fuerza por Dios como puede ser uno cruel con una criatura de seis añitos si un niño o una niña de seis años a lo único que invita es al amor es a la consideración de ese angelito para tenerlo en el corazón pues están ejerciendo violencia contra ellos y a las puertas de sus colegios tiene que ser muy degenerado el que lo haga y tiene que ser una sociedad muy comprometida con las causas de disolución la que permita que un niño de seis años sea atacado por bandidos bueno siempre la historia ha tenido muchos casos de niños maltratados de niños que sufrieron por ejemplo el hijo de Lindberg que fue secuestrado por unos desalmados y que llevó a un decir que se repetía por acá en todas partes más perdido que el hijo de Lindberg para recordar cómo el hijo de Lindberg definitivamente se perdió en las manos de sus secuestradores en Bogotá apareció una banda que planeaba homicidios los homicidios que planeaba una banda terrible de delincuentes apareció una camioneta con cuatro cadáveres envueltos en bolsas parece que era del clan del golfo el clan del golfo hasta en la ciudad de Bogotá qué tragedia es la droga qué tragedia es la cocaína qué tragedia es la marihuana y hablan de la marihuana lúdica de la marihuana para la recreación de la marihuana maravillosa sí claro maravillosa por unos segundos y después cuánto tiempo de esclavitud de descomposición del ser humano de frustraciones de dolores bueno de la marihuana de la marihuana maravillosa la marihuana es la marihuana de las cartas de la marihuana de la marihuana Gracias.